Desde hace varios días, el Fideicomiso Turístico y la Asociación de Hoteles de Los Cabos trabajan diseñando una estrategia para reactivar la economía turística. Hemos estado trabajando muy de la mano con todos los proveedores turísticos del destino, la Asociación de Hoteles, Tiempo Compartido, restaurantes y demás proveedores turísticos, incluido el aeropuerto, para establecer un protocolo y un manual de destino que sea un referente no nada más a nivel nacional, sino un referente para los destinos de cómo deben de conducirse ante esta nueva realidad después del COVID-19 y que además esté alineado con la alta calidad de servicio y tradicional hospitalidad que tienen Los Cabos. Simultáneamente se trabaja en una intensa campaña de promoción para Los Cabos, Tenemos además una campaña que se llama Los Cabos te espera, que precisamente está enfocada a que haya una recordación sobre todos los elementos únicos que tienen Los Cabos en redes sociales y a la industria en webinars y una serie de pláticas que hemos estado realizando en los webinars, todas las redes sociales. Las reuniones virtuales por webinar atienden hasta más de mil agentes de viajes. Mañana tenemos un seminario con agentes de viajes en los Estados Unidos donde tenemos más de mil agentes registrados que están precisamente buscando saber qué está haciendo el destino, cómo se va a restablecer la actividad. Como tú sabes, vamos a empezar a reabrir en fases una vez que el gobierno decida y que nos autorice a hacerlo. Sobre si habrá un protocolo universal en el destino comentó. Hay hoteles que podrán hacer algo más, pero no podrán hacer algo menos. Ese manual que se estableció, se utilizaron fuentes de grandes marcas internacionales, de algunos destinos turísticos. También se refirió a una posible fecha de inicio. Hay todo un plan establecido para hacer la reapertura iniciando junio primero. Esa fecha puede variar dependiendo de la decisión que tome la autoridad. Sobre la coordinación de las líneas aéreas hacia el destino apuntó. Se ha ido sincronizando las reservaciones que tienen los hoteles y los tiempos compartidos con las reservaciones que tienen las líneas aéreas para ir encontrando un punto de equilibrio. A la pregunta si las líneas aéreas y hoteles harán cargos por cancelaciones comentó. No, no. Este fue uno de los acuerdos estratégicos que se lograron a nivel destino. El que se tuviera una política de flexibilidad de cambios. Si alguien tenía su reservación de hotel o su reservación de tiempo compartido o su reservación de alguna actividad turística, que pudiera modificarla sin ninguna penalidad. Y gracias a eso sabemos que hay un volumen de negocio que iba a llegar en abril y mayo y que se pospuso para llegar septiembre-octubre. Bodas, reuniones grupales que están confirmadas porque se pudieron cambiar sin ninguna penalidad. También se refirió a las tarifas en líneas aéreas y hoteles y la posibilidad de que pudieran elevarse. Mira, yo creo que en los hoteles se tiene entendido que para poder ser atractivo al mercado se tiene que dar una relación valor-precio justa, que en eso es donde los cabos siempre se han caracterizado. Ahorita no tendría sentido bajar las tarifas porque lo que el mercado está buscando es certeza sanitaria. Ninguno de nosotros iría a ningún lugar si corre el riesgo de contagiarse. Entonces, lo primero es que el destino esté saludable, sano. Digamos, estamos poniendo un sello como destino de los cabos safe, los cabos seguro. Una vez que eso se establezca, las líneas aéreas me parece que tendrán también que encontrar un punto de equilibrio. Si bien es cierto que no están pudiendo vender todos los asientos de avión, también hay líneas de crédito y lenas de fondeo que el gobierno estadounidense estableció para que las líneas aéreas se mantengan a flote. En relación a las medidas de prevención sanitaria, añadió. La llegada al aeropuerto, la medición de la temperatura, distintos protocolos de higiene que se hacen incluso con las maletas, que se van a hacer con las maletas en el aeropuerto. La transportación también, todo un protocolo de sanitización para todos los transportes que se tienen que realizar. En los hoteles hay, como mencionaba, una base de protocolo que está estableciendo los más altos estándares internacionales que se incorpora en los alimentos luces especiales y procedimientos de tratamiento para poder asegurar que la comida no tiene ningún virus ni ninguna bacteria de higiene en las habitaciones y de sellos y certificaciones que hay. Muchos de los hoteles tienen, digamos, el manual de protocolo que nosotros estamos estableciendo y alguna otra certificación internacional o nacional. Se logró el consenso para que todos los hoteles en el destino saquen la certificación Punto Limpio, que es una certificación a nivel nacional. También habló de las metas para finales de este 2020. Tenemos una meta establecida para que de aquí a fin de año podamos recuperar el 70% del volumen de negocio que se tenía o que se tuvo en el 2019. Y creemos que con este plan pudiéramos lograrlo, que el mercado se reactive y que la experiencia del visitante incluso sea mejor que la que estaba recibiendo antes, con mejores estándares, más sentido de espacio, de distanciamiento social y de muchos otros protocolos que creemos que va a transformar la industria turística.